Imagina un mundo inmóvil y helado. Es antiguo. Tiene unos 4.500 millones de años. Los rayos del sol apenas lo calientan y está cubierto por una gruesa capa de hielo. Es más pequeño que nuestra luna, pero un poco más grande que Plutón. Se llama Europa. Es el sexto satélite de Júpiter y una de las lunas más grandes del Sistema Solar. Pero, ¿qué es lo mejor de este lejano lugar? Podría albergar vida. Los astrónomos consideran a Europa uno de los lugares más prometedores de nuestro sistema para buscar nuevas formas de vida. Todo porque esta luna tiene un enorme océano de agua salada con una profundidad de entre 64 a 160 kilómetros. Sí, está oculto bajo una capa de hielo que se calcula que tiene entre 16 y 32 kilómetros de espesor, pero sigue siendo potencialmente habitable. Los astrónomos afirman que montones de agua brotan de las grietas de la capa de hielo y liberan al espacio el contenido del océano lunar. Por supuesto, será difícil que las misiones de búsqueda de vida puedan acceder a un entorno tan profundo. Por el lado bueno, los científicos ya tienen pruebas de que hay piscinas mucho menos profundas que probablemente se encuentran más cerca de la superficie de la luna. Podrían estar incluso a menos de un kilómetro y medio bajo el hielo. Esta noticia tiene dos ventajas. En primer lugar, aumenta las probabilidades de que haya vida en Europa. Y en segundo, si es cierta, puede facilitar que futuras misiones se encuentren estas formas de vida, si es que las hay. Curiosamente, el nuevo descubrimiento sobre estas piscinas poco profundas se produjo por pura suerte. El científico que dirige la investigación, Riley Kohlberg, vio accidentalmente una presentación de su colega, un científico planetario. Este mostró una imagen de crestas dobles en la superficie de Europa. Kohlberg recordó que había visto unas similares en la Tierra, pero mientras que estas formaciones son raras en nuestro planeta, son mucho más numerosas en Europa. Los siguientes estudios sugieren que las crestas de la luna de Júpiter podrían ser el resultado de un ciclo específico, similar al de la Tierra. En este ciclo, el agua líquida se congela y luego se descongela en el interior de una capa de hielo, que es un entorno de bastante alta presión. Esto hace que la capa se mueva hacia arriba una y otra vez, creando una estructura de dos picos. O al menos eso es lo que ocurre en la Tierra. Si los procesos en Europa son similares, puede probarse la presencia de aguas poco profundas en el satélite. Por supuesto, la temperatura, la presión y la química son muy diferentes en esa luna. Y los científicos aún no saben cómo se comporta el hielo allí. Por eso no pueden entender cómo de profundas o grandes son las bolsas de agua ni cuánto tiempo necesitan para volver a congelarse. Pero lo que está más o menos claro es que es muy probable que estos entornos bajo el hielo de Europa estén protegidos de la dura radiación de Júpiter que azota la superficie del satélite, lo que, a su vez, aumenta las posibilidades de que exista vida en Europa. Ahora, ¿podemos volver al hecho de que el océano de Europa parece ser salado? Las vetas rojas de la superficie del satélite podrían tener este color debido a su contenido químico. Probablemente sean una mezcla congelada de aguas y sales. Esto es bastante inusual, porque tal composición no coincide con ninguna sustancia conocida aquí, en la Tierra. En cuanto a las manchas amarillas de su superficie, podrían deberse a la presencia de cloruro de sodio. Esta sustancia es conocida como sal de mesa. Los científicos intentaron recrear las condiciones de Europa en un laboratorio. Descubrieron que combinando agua, sal de mesa, temperaturas de congelación y alta presión, podían obtener un nuevo tipo de cristal sólido. Esta sustancia podría existir tanto en el fondo del océano de Europa como en la superficie lunar. Pero aparte de esta información, los investigadores están a oscuras. Con suerte, encontraremos las respuestas a algunas de estas preguntas hacia 2030. ¿Será entonces cuando una misión llamada Europa Clipper, que será lanzada por la NASA, llegará probablemente a Europa? Esta va a realizar varios sobrevuelos cercanos y averiguar si puede existir alguna forma de vida en la Luna. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea también visitará Europa en los próximos años. Pero Europa no es el único lugar del sistema solar que podría albergar o haber albergado vida. En 2003, Mars Express, una nave espacial lanzada por la Agencia Espacial Europea, descubrió metano en la atmósfera de Marte. En nuestro planeta, la mayor parte de este gas en la atmósfera lo producen los seres vivos, por ejemplo, el ganado al digerir los alimentos. Sin embargo, los científicos creen que el metano se mantuvo estable en la atmósfera marciana durante unos 300 años. Y entonces, en 2006, este gas desapareció casi por completo del planeta rojo, y ocurrió 600 veces más rápido de lo que preveían los modelos de los investigadores. La pregunta es, ¿qué o quién generó el gas y a dónde fue a parar? Otro misterio marciano son los microbios que pueden estar durmiendo bajo la superficie de Marte. Allí podrían haber estado protegidos de la dura radiación procedente del espacio durante millones de años. Los científicos simularon las condiciones de ese planeta en un laboratorio para comprobar si podía ser cierto, y se sorprendieron al descubrir que las bacterias podían sobrevivir fácilmente en esas condiciones durante 280 millones de años, lo que significa que si existió vida en Marte, podríamos encontrar la prueba en el subsuelo del planeta perforando el suelo marciano. Ahora mismo no hay agua corriente en Marte, y las células o esporas simplemente se secarían. Además, la temperatura de la superficie es similar a la del hielo seco, por lo que está profundamente congelada. Aún así, podría haber seis tipos de bacterias y hongos viviendo bajo tierra en el planeta rojo. El más probable de ellos es el apodado Conan la bacteria, debido a su naturaleza resistente. Bueno, supongo que el tiempo lo demostrará. Pero ahora pasemos a Venus. En 2020, los científicos anunciaron que en la atmósfera tóxica venusina había algo que podía significar la existencia de vida. Desgraciadamente, no tenían ninguna prueba, ya que no hubo oportunidad de recoger ningún espécimen de microbios ni de hacer fotos de vida extraterrestre. Pero afirmaban que habían descubierto allí una sustancia química llamada fosfina, y era algo importante. Si no era una sustancia química desconocida la que producía este gas, podría haber algún tipo de vida microbiana implicada en el proceso. La fosfina está compuesta por tres átomos de hidrógeno y uno de fósforo. Este gas es tóxico para cualquier forma de vida terrestre que necesite oxígeno, incluidos los seres humanos. En nuestro planeta, la fosfina puede encontrarse en lugares sin oxígeno o con poco oxígeno, como pantanos y marismas. El gas es creado por complejas mezclas de bacterias que viven allí. También puede producirse industrialmente. Ahora que lo pienso, se supone que la fosfina no está del todo en la atmósfera de Venus. Este gas necesita una presión y temperatura precisas y toneladas de hidrógeno para formarse. No sería tan sorprendente encontrarlo en Saturno o Júpiter, famosos gigantes gaseosos. Pero en Venus, totalmente inesperado. Es imposible que la fosfina se produzca de forma natural en este planeta. Pueden crearse pequeñas cantidades durante erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, minerales que salen a la superficie o meteoritos que entran en la atmósfera, pero no tanto como los astrónomos creían haber observado. Y eso tenía que hacer sospechar a los científicos. Sin embargo, estaban demasiado contentos con su descubrimiento. Probablemente pensaron que significaba que podía haber vida en Venus. Pero incluso si este gas fue creado por algunos organismos misteriosos, sería una gran incógnita cómo sobrevivieron en Venus. En nuestro planeta, algunos microbios pueden prosperar en ambientes con una acidez del 5%, pero no más. En Venus, sin embargo, las nubes están formadas casi en su totalidad por ácido, por lo que contienen más de un 90% de ácido sulfúrico. Además, la atmósfera venusina es 50 veces más seca que la del lugar más seco de nuestro planeta. Y, efectivamente, en 2022, gracias a telescopios mejores y de mayor resolución, se llegó a la conclusión de que no había fosfina en la atmósfera de Venus. O que si la había, era una cantidad muy pequeña. De momento, solo nos queda buscar señales de vida más lejos de la Tierra. Colonizar otros planetas sería una aventura cósmica extraordinaria. Es un reto que ha cautivado la imaginación de los humanos durante siglos y que siempre hemos soñado con llevar a cabo. Uno de los candidatos para este papel es Marte. Y no es de extrañar. Marte es un planeta rocoso que se parece a la Tierra en muchos aspectos, e incluso hay indicios de que existe agua en su superficie, lo cual lo convierte en un candidato ideal para la colonización humana. Muchos científicos están trabajando para enviar seres humanos a Marte y establecer allí un asentamiento permanente. Pero, ¿existen otros candidatos? Hay muchos planetas y lunas en nuestro sistema solar, así que ¿por qué no colonizar algo más? Por ejemplo… Ceres. Ceres es un tesoro cósmico. Se trata de un planeta enano, aunque no uno de pleno derecho como Plutón, y está situado en el cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter. Este planeta enano es el más cercano al Sol y es adorablemente diminuto. Todo el planeta tiene aproximadamente el mismo tamaño que el estado de Texas. Pero, ¿por qué deberíamos elegirlo? Porque Ceres podría ser una rica fuente de valiosos recursos. Su superficie está cubierta de cráteres y otros accidentes geológicos, y los científicos creen que por debajo tal vez haya una gruesa capa de hielo, lo que significa que en las profundidades podría haber un océano de agua líquida. Si esto es cierto, Ceres podría ser un valioso recurso para futuras misiones espaciales, por ejemplo, como un reservorio de agua para la exploración humana del sistema solar. Entonces, ¿podemos colonizarlo? Y si es así, ¿cómo lo hacemos? En realidad muchos científicos y entusiastas del espacio han propuesto esta idea. Para colonizar seres tendríamos que utilizar los mismos métodos empleados para establecer colonias en la Luna, Mercurio y en las lunas de Júpiter y Saturno. No te preocupes, no es tan difícil. Solo tenemos que adaptarnos a una atmósfera muy fina, a temperaturas y presiones extremas y todas esas cosas desagradables. Pero mantengamos la esperanza. Al fin y al cabo, nos podemos conformar con conseguir agua, minerales, sílice y otras materias primas. Todo esto nos ayudará a crear una colonia autosuficiente. Y por suerte, Ceres está lleno de estos elementos. Así que, en primer lugar, podríamos ubicar los lugares de residencia dentro de los cráteres. Allí podríamos construir cúpulas que nos protegerán de todo tipo de peligros, como la radiación. También podríamos extraer regolito en el cinturón de asteroides. El regolito es un material no consolidado que aparece como resultado de la meteorización cósmica de una roca. Es algo así como la capa superficial del suelo de la Luna. ¿Por qué lo necesitamos? Pues porque podríamos utilizarlo para imprimir en 3D las capas base junto al hielo, de modo que nuestras bases se sitúen cerca del agua. Luego, utilizaríamos estas capas base para imprimir otras estructuras, como casas. También podríamos juntar hielo y moléculas orgánicas para crear agua. Y combinando el agua con el regolito, obtendríamos una tierra en la que podríamos cultivar plantas y alimentos. ¡Estupendo! También hay otra opción. Se puede crear una colonia bajo tierra. Es decir, justo al lado de la corteza helada del planeta. Ahora bien, si en el futuro somos una especie de científicos superdotados, podríamos intentar acelerar la rotación de seres. Parece una locura, pero sería bastante beneficioso. Nos ayudaría a crear gravedad artificial dentro de las colonias subterráneas. Todo esto parece genial, pero hablemos de las dificultades que nos esperan durante la colonización. Si queremos conquistar seres, tendremos que superar una serie de retos. Para empezar, necesitamos desarrollar una tecnología lo suficientemente avanzada como para que nos transporte hasta allá. Es decir, algún tipo de naves que sean capaces de realizar largos vuelos por el espacio. Habría que diseñar algo que funcione a tracción nuclear térmica o nuclear eléctrica. Y tal vez un tipo de combustible aún más sofisticado. Y también lo necesario para mantener la vida en este pequeño mundo rocoso. Es decir, herramientas para extraer y utilizar sus recursos naturales. Además, al no haber atmósfera en seres, tendríamos que llevar trajes espaciales y vivir en hábitats presurizados. Y esto es solo el principio. Sobrevivir en ese nuevo mundo tampoco será una tarea fácil. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer con unas temperaturas tan bajas? ¿O con la radiación? ¿Y con la gravedad increíblemente débil? Este último es sin duda uno de los mayores problemas. La gravedad de seres es solo el 3% de la de la Tierra. No te gustaría volar por accidente al espacio exterior mientras estás jugando al fútbol, ¿verdad? Pero el hecho de que cualquier salto podría enviarte a un viaje sin fin no es el único inconveniente. Aunque te quedes en la superficie del planeta, experimentarás los mismos síntomas y problemas que los astronautas que pasan el tiempo en la Estación Espacial Internacional. Por ejemplo, pérdida de masa muscular, disminución de la densidad ósea, deterioro de la visión, problemas con el sistema cardiovascular… ¡Vaya! ¿Quién iba a pensar que la gravedad era tan importante? Por lo tanto, si quisiéramos sobrevivir en seres, necesitaríamos llevar a unos cuantos médicos o algún tipo de gravedad artificial, por no mencionar que la baja gravedad hará que la producción y el trabajo avancen más lento. Y, por supuesto, no podemos ir a ninguna parte sin hablar de dinero. Llevar gente a seres será un gasto enorme, si tenemos en cuenta todo lo anterior. Y sin embargo, a pesar de todas estas cosas, Ceres sigue siendo uno de los mejores candidatos para la colonización. Por ejemplo, contiene mucho metano y amoníaco, que podrían usarse como combustible o como gas nitrogenado. O tal vez solo utilicemos Ceres como fuente de minerales útiles para colonizar Marte y Venus. Pero la baja gravedad también tiene sus ventajas. Sería muy fácil lanzar naves espaciales desde allí. Gastaremos mucho menos combustible. Lo que significa que el transporte desde Ceres hacia otros planetas sería mucho más barato. Así que, aunque no se convierta en nuestra residencia permanente, podría ser un buen centro de transporte. Algo así como un puerto espacial o una base para extraer todo tipo de recursos del cinturón de asteroides y luego transportarnos de vuelta a Marte o a la Tierra. Y también puede convertirse en una estación de reabastecimiento para las naves que continúan su viaje por el sistema solar. Suena genial y muy de ciencia ficción, ¿verdad? Pero parece que cualquier intento de crear una base permanente en el cinturón de asteroides tendrá que esperar. Colonizar otros mundos será una tarea difícil y compleja. Requerirá la cooperación y la experiencia de muchas personas e implicará el desarrollo de nuevas tecnologías y la superación de muchos retos. Antes de ir a Ceres, tenemos que construir infraestructuras en la Luna, en Marte y en algún lugar intermedio. De lo contrario, cualquier intento de llegar hasta Ceres tendría un coste prohibitivo y lo más probable es que fracase. Pero cuantas más colonias fundemos, más probable es que tarde o temprano construyamos una base importante en Ceres. No solo abriría el cinturón de asteroides a la explotación económica, sino que también serviría de trampolín hacia el sistema solar exterior, lo que significa que podríamos colonizar las lunas de Júpiter y más allá. En otras palabras, la colonización de Ceres nos traería enormes beneficios. Además de que nos permitiría explorar y comprender este fascinante mundo, también nos proporcionaría valiosos recursos para seguir colonizando el sistema solar. La vida en Ceres sería probablemente difícil, pero emocionante, ya que los humanos estarían estableciendo un nuevo hogar e investigando los misterios del universo. Imagínate todos los nuevos restaurantes y tiendas temáticas que podríamos tener. Bienvenidos a CeresMART, donde todo es de otro mundo. Así que si te gustan las búsquedas de tesoros cósmicos, Ceres es sin duda un destino rico y gratificante. Eso sí, asegúrate de llevar unas pesas en los pies para quedarte en la superficie. Sube. He preparado un recorrido por los demás planetas compañeros de la Tierra. Empecemos por Mercurio, el más pequeño del sistema solar. Durante el día, la temperatura en su superficie puede alcanzar los 430 grados centígrados y durante la noche puede bajar a menos 180 grados centígrados. Las temperaturas aquí son muy extremas, porque el planeta no tiene atmósfera. En lugar de esta, Mercurio tiene una delgada exósfera. Esa es una de las razones por las que no es habitable. Las temperaturas y la radiación solar son demasiado extremas para que cualquier organismo pueda sobrevivir ahí. Ahora, imaginemos que hubiera una forma de vivir en Mercurio. Entonces, ¿cómo sería la vida ahí? Su superficie se parece a la de la Luna. A lo largo del tiempo, los meteoritos dejaron muchas marcas en ella. A diferencia de la superficie de la Luna, la de Mercurio es de color marrón grisáceo. Ahora mira hacia arriba. El sol en Mercurio se vería casi tres veces más grande que en la Tierra, y la luz solar sería casi siete veces más brillante. Me pregunto qué tipo de lentes de sol usaría la gente si viviera ahí. ¿Puede aparecer vida en este planeta en el futuro? No te hagas ilusiones, es muy poco probable. Ahora, ¿qué te parece aterrizar en Venus? Podrías pensar que el planeta más caliente de nuestro sistema solar es Mercurio, ya que es el más cercano al Sol. Pero en realidad, este título es para Venus. ¿Qué es lo que lo va a servir? La principal razón es su atmósfera. Está compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono. La atmósfera es tan densa que hace que el planeta se caliente sin parar. Básicamente, los gases de la atmósfera impiden que la radiación térmica salga de Venus, así que el planeta simplemente no puede enfriarse. El agua de su superficie se convierte constantemente en vapor. Si su superficie fuera comida, su atmósfera sería el microondas. Por eso, las temperaturas en este lugar pueden llegar a los 465 grados centígrados. ¿Cómo sería vivir en Venus? En la Tierra, las estaciones cambian debido a la inclinación del planeta. Pero Venus no experimenta ningún cambio significativo a lo largo del año. Las cosas son bastante constantes por la noche y también durante el día. ¿Y qué hay de la visión del cielo? Las nubes de Venus tienen un aspecto amarillo o blanco brillante. En su mayoría están hechas de ácido sulfúrico venenoso. Pero entonces, ¿por qué Venus aparece de color naranja rojizo cuando se lo mira desde la Tierra? Hablar de los verdaderos colores de los planetas puede ser un asunto complicado. La tonalidad de un cuerpo espacial puede ser diferente cuando se lo mira desde otro planeta. Si viajáramos hasta Venus, nos recibiría una superficie de color marrón rojizo. Las moléculas de dióxido de carbono y ácido sulfúrico bloquean la luz solar que llega a la superficie de Venus, de ahí el color rojizo anaranjado del planeta. ¿Ah? ¿Y sabes que a Venus se le suele llamar el gemelo de la Tierra? Ambos planetas tienen casi el mismo tamaño. Ambos poseen superficies relativamente jóvenes y atmósferas espesas con nubes. Además, la órbita de Venus es también la más cercana a la Tierra. Eso podría hacer pensar en la posibilidad de vida en Venus. Y siento darte esta noticia, pero no, Venus no es habitable. El siguiente destino es Marte. A diferencia de Venus, Marte tiene estaciones debido a la inclinación del planeta sobre su eje. También tiene un efecto estacional secundario causado por su órbita altamente elíptica. El hemisferio sur tiene inviernos más fríos y veranos más calurosos que los del hemisferio norte. La temperatura media en Marte es de menos 60 grados centígrados, pero las temperaturas también pueden variar desde los polos hasta el ecuador, incluso en una misma semana. Aún así, no está tan mal comparado con los dos planetas anteriores, ¿no? Bien, ¿y Marte es habitable? La cosa número uno de la que debe preocuparse un organismo vivo aquí es la radiación espacial. La Tierra tiene un campo magnético y una gruesa atmósfera para proteger su superficie de la radiación. Marte no tiene ni lo uno ni lo otro. La gravedad del planeta es un tercio de la de la Tierra. Por lo tanto, una gravedad más débil y una atmósfera más delgada hacen que sea más difícil para cualquier ser vivo sobrevivir en el planeta rojo. En 2013, la NASA informó de un antiguo lago de agua dulce que podría haber sido un entorno hospitalario para la vida microbiana. Ahora hay pruebas de que en Marte fluyó alguna vez agua líquida. Esta confirmación sugiere que este planeta podría haber tenido el entorno necesario para albergar vida. Pero, ¿qué pasó con el agua en Marte? La explicación más popular es que la atmósfera del planeta se volvió demasiado fina y fría para mantener el agua líquida en la superficie de Marte. La desaparición del agua también podría estar relacionada con la pérdida de los primeros campos magnéticos. O la razón podría ser el tamaño del planeta rojo. Marte es probablemente demasiado pequeño para mantener agua, así que por ahora no es habitable. Pero como los científicos siguen enviando misiones a este, tal vez encuentren alguna información nueva. Esperemos y veamos. Ahora Júpiter, ¿te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en el planeta más grande de nuestro sistema solar? El entorno de Júpiter es un lugar poco probable para albergar vida. Las temperaturas de este planeta y su composición son demasiado extremas para que aparezcan organismos en él. Tiene capas de gas, principalmente hidrógeno y helio. Estos gases llenan todo el planeta. Literalmente no hay una superficie sólida en él. Los gases llegan hasta el núcleo. Por debajo de la superficie se vuelven líquidos y se convierten en plasma, porque la presión atmosférica ahí es mucho más intensa que en cualquier lugar de la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, un organismo en Júpiter tiene que resistir mil veces más presión atmosférica que en la Tierra. ¿Puede un ser vivo sobrevivir en esas condiciones? Es poco probable. Júpiter es completamente inhabitable, pero ¿has oído que su luna, Europa, podría ser una posible zona habitable? Cambio de escenario. Saturno. Es el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar. Al igual que Júpiter, Saturno es una gigantesca bola de gas formada principalmente por hidrógeno y helio, y la temperatura allí es gélida. Además, ahí hay vientos extremadamente potentes. Los vientos en la atmósfera superior de Saturno alcanzan una velocidad de 490 metros por segundo. Comparémoslos con las tormentas en la Tierra para tener una mejor comprensión. El huracán más fuerte jamás registrado en la Tierra se movía a 107 metros por segundo. Así pues, la respuesta a la pregunta, ¿hay vida en Saturno? Parece bastante obvia, ¿no? La vida, tal como la entendemos, no existe ahí. La siguiente parada es Urano, uno de los mayores gigantes de hielo. Su atmósfera está dominada por el hielo, pero no es la única razón que provoca el color azul del planeta. También es el metano de la atmósfera que absorbe la luz roja y refleja el azul. Lo mismo ocurre con Neptuno. Urano es el planeta más frío del sistema solar. Las temperaturas ahí pueden ser tan bajas como menos 224 grados centígrados. La vida en la Tierra necesita la luz del Sol para obtener energía, pero en Urano no hay nada que pueda producir energía para que las formas de vida prosperen. La conclusión es que este planeta no tiene el entorno necesario para sustentar la vida. Nos dirigimos a Neptuno, el segundo gigante de hielo. ¿Qué hay del planeta más alejado del Sol? Obviamente es increíblemente frío. No hay una fuente de energía que la vida bacteriana pueda explotar ni una fuente de agua líquida. Actualmente los científicos creen que es poco probable encontrar vida en Neptuno debido a estas condiciones tan poco amigables. Entonces, ¿qué hace que nuestro planeta sea habitable? Y no me refiero solo a la vida humana, sino a cualquier organismo vivo, incluso los microbios. La vida requiere condiciones muy especiales para existir. Todos los seres vivos necesitan algún tipo de alimento, agua y la temperatura adecuada para desarrollarse. La atmósfera es un elemento vital. Los seres humanos, por ejemplo, necesitan oxígeno para respirar y solo pueden sobrevivir en temperaturas que no sean extremadamente calientes o frías. Otra cosa es la gravedad. Todos los demás planetas que he mencionado no tienen exactamente las mismas condiciones que la Tierra. La vida ahí probablemente sería diferente a la que tenemos aquí. Todos los seres vivos de la Tierra se han adaptado a su atmósfera y las formas de vida en otros lugares tendrían que ser capaces de sobrevivir en las condiciones de ese planeta.